5 4 3 2 carmen cebolitas estamos en un viernes de ajedrez electrónico y estamos grabando a las 18 39 del viernes 25 de noviembre del 2022 la razón es que hoy he tenido todo una serie de actividades desde la mañana y no he podido grabar pero además no me he podido juntar con pontón y la razón es que pontón está en catar ni más ni menos se fue a catar no sé exactamente cómo le hizo pero ya nos contará y en instagram está poniendo las historias y está haciendo comentarios de lo que está viendo y demás no vale la pena verlo y este siempre es interesante la visión de pontón en ese sentido y qué bueno que tuvo acceso a ir a este evento algunos días no sé cuántos días se vaya a quedar pero bueno esa es la primera nota y la otra noticia que tengo es que hoy entre una y una 30 de la mañana desde el sábado es decir termina el viernes a las 12 de la noche y a la una 30 de la mañana o sea la a la una 30 del día sábado de la madrugada vamos a entrevistar a bisguanatan anand a bisyanand es campeón mundial cinco veces campeón mundial lo vamos a entrevistar en el canal y va a ser una entrevista que se llevó 20 minutos vamos a platicar un ratito con él y bueno pues este ojalá puedan estar y el pontón no va a estar presente para llevar la transmisión pero yo voy a estar al pie del cañón no entonces vamos a ver si si están en jerusalén y hay un torno por equipos que acaba de ganar china me parece y segundo creo que fue españa y bueno básicamente vamos a platicar con una leyenda del ajedrez moderno que es bici anand y que tiene un como dicen los españoles un palmarés o sea tiene un currículum de ajedrez impresionante no ha ganado cualquier cantidad de torneos tipo que juega muy muy fuerte y si pueden ver la entrevista en vivo pues adelante y si no pues va a quedar grabada para después publicarle en el canal no así que este bueno pues ese es el plan y pues estamos contentos con esta posibilidad y nos veremos a la entre la una y una y media a quien le interese voy a poner en twitter probablemente el enlace no para que se puedan conectar y puedan ver el evento no bueno ese es el plan a lo mejor cambia algo no sé este no sé si pontón pueda echarme la mano desde catar pero si no se puede yo lo hago no pasa nada bueno el caso es que lo que quiero ver hoy es un tema que quizás no ha sido muy tratado en el ajedrez que es los sueños que tienen los ajedrecistas y me refiero a eso con los sueños de haber soñado con algún otro jugador no por ejemplo creo que spas que alguna vez soñó con alekin y tuvieron una larga plática que después alekin dice desafortunadamente no la noté y ya me he olvidado no creo creo que smithloff alguna vez soñó con caruso caruso era un tenor y un cantante de ópera y smithloff también lo era y entonces en el sueño le dice caruso a smithloff que él no respira bien y le puso unos ejercicios de respiración el cual hizo smithloff aparentemente dormido y en la mañana se despertó agotado como si hubiera estado cantando toda la noche no una cosa así pero bueno también vladimir pagiro me parece tiene una anécdota de que soñó con alekin que le decía estudia la defensa alekin y se desvaneció alekin después de hacerle ese comentario en fin hay una serie de jugadores que que han este han soñado con otros jugadores o composiciones no por ejemplo les voy a mostrar mi caso personal hace muchos años en el año 76 cuando empezaba a jugar y que estaba ya estudiando fuertemente en el ajedrez me tocó jugar en un torneo interdelegacional que podría llamarse como un torneo juvenil de la ciudad de méxico una partida contra jesús ángel garcía jesús ángel garcía era un jugador de la época un joven joven jovencito como yo en ese entonces y y me acuerdo muy bien su papá era español y su papá siempre lo acompañaba a los torneos y se quedaba por horas viendo a su hijo jugar jesús ángel llegó a jugar bien tenía mucha afición pero eventualmente se dedicó a cosas más productivas que el ajedrez y le perdí la pista y hace relativamente poco me lo encontré en un elevador bajando de una conferencia de cómputo y yo lo reconocí pero no sé qué comentario le hizo que iba con él en el elevador y de pronto lo vi dije mira jesús ángel garcía platico un rato con él y me dio mucho gusto verlo y aunque ya no juega en torneos y demás sigue manteniendo cierta fuerza y sigue jugando pero ya no juega tanto en los torneos abiertos como antes jugaba no con el más joven no pero bueno entonces me toca jugar en el torneo interdelegacional en el año 76 yo con blancas contra jesús ángel garcía y jugué esta partida e4 c5 caballi f3 d6 d4 c por d4 caballi por d4 caballi f6 caballi c3 a6 defensa sicilia en la variante neidorf alfil g5 la línea que siempre jugaba que es muy fuerte la rouser e6 f4 y me juega b5 que es la variante por lugar y ves que yo la había estudiado la variante pública y ves que y tengo por ahí una experiencia contra denis verduga que jugamos una línea teórica hasta la jugada 30 o algo así y de pronto me equivoqué y perdí en nacional abierto no pero la variante por lo de ves que que fue muy muy defendida por por lugar y ves que en su momento hoy en día está un poco de capa caída porque los engines los motores de ajedrez el stock fish han encontrado cosas muy muy fuertes para el blanco y creo que en términos reales la línea de poluga y ves que está haciendo agua un poco no para tiene un montón de problemas estructurales que terminan si se juega bien se gana no con blancas creo que esa posición para la máquina ya le da ya le favorece bastante pero bueno aquí sb5 que la jugó en 76 yo no tenía computadoras ni había programas en ese entonces para esto y la juguela yo ya había estudiado esto y jugué la línea moderna que es e5 se por deporte de por e5 efe por e5 y no se puede quitar el caballo porque está el este el alfil que está clavando entonces dama c7 que es la jugada que hace este jesús ángel garcía y la idea es que si yo juego peón por caballo pues me da jaque en e5 y se come el alfil entonces que también es una idea pero yo jugué la variante que parece más ruda que ves dama e2 y acá me jugó b4 y yo me acuerdo yo tengo un libro de luis palao que se llama así como táctica en las aperturas una cosa así y es del editorial so pena que es un libro ya antiguo pero analiza muchas cosas interesantes y posiciones muy agudas y aquí yo anoté que ese b4 era muy peligroso pero no tiene ninguna jugada y de pronto me toca enfrentar precisamente esa jugada no vamos a ver cómo la jugué bueno aquí jugué caballo sea b5 entregando el caballo juega a por b5 caballo por b5 dama c5 única quizás para que no juegue peón por caballo para porque si no me juega dama por alfil si la dama se va a otro lado pues simplemente le recupero la pieza no entonces jugué peón por caballo e por f6 dama por g5 y caballo jaque y rey de 8 y caballo por torre y acá yo decía pues esto no va a estar mal acá me jugó dama a 5 bueno y esta es la jugada la posición que que les quería mencionar en este momento yo me desperté 30 años después me desperté en mi cama así y me di cuenta que quizás me equivoqué bueno aquí la computadora dice en roque largo jaque dama e4 pero yo aquí no jugué esa sino que jugué jaque torre de 8 jaque alfil de 7 y dama e4 definiendo el caballo me jugó b3 jaque jugué c3 y me jugó peón por peón y amenaza el coronar y acá que jugar entonces yo jugué dama b7 amenazando así corona le doy dama por caballo es mate entonces me jugó alfil d6 un buen bonito truco si juego torre por d6 me juega jaque coronando una segunda dama entonces aquí le jugué dama b6 jaque dama por dama caballo por dama y le atacó también el alfil el alfil se quitó a c7 le jugué caballo por alfil caballo por caballo y peón por peón la torre se quitó y le jugué alfil b5 amenazando el caballo me jugó la coronación este con mi con la torre y jugó torre por peón y jugué torre d1 atacando el caballo que está clavado me jugué f5 para defenderlo y le jugué torre por caballo torre por torre alfil por torre rey por y rey e2 y eventualmente gané la partida no tengo un peón de más tengo calidad de más y jesús ángel terminó rindiéndose en esta partida entonces bueno fue una partida simpática este lo que me recuerdo es que me desperté pensando que torre de 1 había sido un error no y la pregunta es que jueguen ustedes en lugar de torre de 1 se los dejo de tarea no es interesante torre de 1 gana y la máquina encuentra también otro tipo de jugadas con las que se ganó también pero lo interesante es encontrarlas uno mismo no entonces pues ahí está el este la anécdota de que soñé con la posición que pensé que me había equivocado no por ejemplo pensé que después de torre de 1 si me jugaba caballo acá dama e4 jaque peón 3 peón por y ahora no tengo dama b7 no entonces aquí como juego quizás tengo b4 no sé se los dejo de tarea que hubieran jugado si hubiera jugado caballo de 7 desperté pensando que yo me había equivocado con torre de 1 y dama e4 si me jugaba caballo de 7 en lugar de alfil de 7 bueno pero esa fue una posición que me tocó jugar a mí pero resulta que hay una partida entre furman se mion abramovic furman contra radmit holmo del año 63 donde aquí el blanco el negro jugó caballo de 5 jugada de doble interrogación y furman dio jaque y eventualmente fue tablas pero dice que se fue a dormir y cuando despertó encontró la combinación que hubiese ganado la partida la partida la pregunta es cómo se debe jugar en esta posición cómo se gana no y en el sueño el hallo que torre perdón que la jugada era torre por h 6 jaque peón por jaque rey g8 jaque rey g8 jaque rey g8 jaque rey acá jaque y ahora si viene el rey acá pues simplemente este jaque es como inmortal porque el rey no se puede quitar porque pierde la dama no y este y si caballo de 7 caballo 7 mate no entonces aquí estaría perdido y si juega rey de 8 sigue jaque rey es 7 jaque rey es 6 y dama por dama ganando no bueno esta es la línea que furman no vio no vio el torre por peón jaque pero lo vio en el análisis años después este bueno se despertó no años después al día siguiente se despertó después de la partida viendo que hubiera ganado muy bonito con sacrificio en torre por h 6 cosa que hoy un jugador de la talla de prangnanathan y toda esta bola de jugadores de la india que juegan muy fuerte que son dos jovencitos probablemente no se le hubiera escapado no pero bueno pero a veces es muy duro no y aquí se demuestra una vez más que fácil no es no bueno este por ahí está creo que fue dolmato dolmato soñó que una de las partidas de fischer es paz que el campeonato del mundo del 72 había una posición donde fischer podía rematar de alguna manera y lo soñó y cuando despertó puso la posición pero se dio cuenta que no era estrictamente la posición que habían llegado fischer y es paz y no de todas maneras eso habla de que es una beta no investigada sobre sobre el ajedrez no que que el tipo de jugadas que de pronto aparecen en los sueños no que cómo funciona su consciente de alguna manera que de pronto nos dice cómo debíamos jugar o qué debíamos hacer no y es es interesante yo creo que no hay ninguna en la literatura ajedrecística existen referencias por ejemplo se sabe que cosnoi jugó una partida contra contra maroxi pero maroxi ya había muerto entonces un medium le dictaba las jugadas maroxi le dictaba aparentemente desde el más allá las jugadas al medium y el medium se las transmitía a cosnoi el cual jugó una partida la cual ganó ya no césicos no hay se lo tomó muy en serio o con lo veo como una anécdota y ya no no sé qué pensar pero este la idea está en que que ha habido todo género de situaciones curiosas en el ajedrez no bueno entonces repito hoy a la 1 30 de la mañana perdón mañana sábado es decir terminando este viernes a la 1 30 entre 1 y 1 30 de la mañana este voy a poner en twitter el enlace para que se reúnan con nosotros y vean la entrevista con biswanathan anand con bishanan que bueno no será muy larga pero no tampoco queremos molestar mucho al al maestro pero si platicaremos un ratito con él habla español así que no va a haber ningún problema para entender de lo que estamos hablando no bueno lo dejo aquí nos vemos a la una y media de la mañana entre una y una y media de la mañana gracias bye